¡Suscríbete al canal! Este fin de semana, ¿cómo decías? Con Hijo Guevara en el programa pasado, este fin de semana sabático duraba para siempre. Así es. Pero no. Ustedes ya hicieron saber en el episodio 103 de Esquina del Cine dónde andaba, pusieron hasta una imagen. Y estamos molestos porque no aceptó el reto, pero bueno. No me lo pusieron directamente. Bueno, Halloween, Halloween. En Halloween voy a traer mi turbante de Calimán. Entonces, lo estoy diciendo en este show 104, así para que lo anoten en su agenda y sepan que lo voy a hacer. Entonces, señor Vicandes. Eso va a ser lo más interesante que hablemos hoy porque... Dos lamentables películas. Vamos a hablar en este episodio de dos películas que se estrenaron el fin de semana. Una que ya traía un hype aquí a nivel internacional, que es Sin Street, una película irlandesa de John Carney, que ya tiene varios meses que se estrenó en Estados Unidos. Y la otra es una película que se estrenó simultáneamente en Estados Unidos y aquí, bueno, en las carteleras mexicanas, que se llama La Luz entre los Oceanos, que es una adaptación de M.L. Steadman y que adapta precisamente el director Derek Siffrens, que entre otras cosas ha hecho Blue Valentine y la otra... Bueno, aquí le pusieron el lugar donde todo termina, en inglés sería The Place Beyond the Pines. Ajá. Con Ryan Gosling, Eva Méndez y que... Así es. Y que es un director que para mí se ha desarrollado muy bien en lo que es el género dramático y que si le parece bien, señor Vicandes... Bueno, no le parece... Le da igual, yo sé, cualquiera de sus películas. No me da igual, porque sí me interesa hablar... Yo tenía muchas ganas de ver esta película porque yo cuando hice mi lista, no me acuerdo si es el 2011 o 2012, yo puse en mi top ten, este, The Place Beyond the Pines, porque sigo considerando una genial película. La volví a ver, de hecho, el fin de semana y sigo creyendo que es casi una obra maestra que... No, sí la es. Ha pasado desapercibida quizá por muchos, ¿no? Sí lo es. Yo tenía ganas de ver esta película más que nada por el director, no tanto por la trama, pues no tenía, realmente no había investigado mucho de qué se trataba la novela, porque se trataba de una novela, entonces como que no me preparé tanto en ese aspecto, pero ya era como por automático, como cuando uno ve una película de sus directores favoritos, ¿no? Así es, a mí me pasó que usted fue el que me dijo quién era el director, yo la verdad no la tenía mucho en el radar la cinta, había escuchado algunos shows en Estados Unidos, sobre todo porque era un proyecto con la reciente ganadora del Oscar Alicia Vikander y el reciente nominado al Oscar Michael Fassbender, que además son como los pesos pesados ahorita de la actuación, los jóvenes, ¿no? Sí, no, y aparte, esta fue la película que ya entrando como a los tabloides, esta fue la película que los juntó como pareja, ¿no? Ah, ok. Que de hecho hizo lo mismo Ryan Gosling y Eva Méndez, Place Beyond the Pines fue la película que los juntó, ¿no? Porque... Me sentí en una revista del corazón. No, no, sí, lo que pasa es que... No, no sabía. No, lo que pasa es que Derek Chamfrance lo que hace es que para darle legitimidad a estas parejas, las hace que vivan como un mes antes de empezar a filmar, entonces él junto a Eva Méndez y a Ryan Gosling, pues que vivieran un tiempo juntos para darle como esa antigüedad a la relación. ¡Qué intenso! Y pues en ese tiempo juntos, sepa qué cosas pasarán que, pues, se enamoran y se da la relación. Acá con... O en la excepción de Ryan Gosling en Blue Valentine. Ah, bueno, pero creo que no hubieron el tiempo que estuvo la película, o tal vez, o a lo mejor no. No, ella estaba casada, creo. ¡Ay, esto parece que es esto! Esto es más interesante. No, pero rápidamente. Es cierto. Los que saben que Fassbender y Alicia Vikander ahorita también están saliendo, fue todo a raíz de la filmación de esta película porque los hicieron vivir solos en una cabaña, porque la película tiene que ver con una pareja y se tienen que conocer, como esa intimidad, esa relación. Sí. Creo que sí se filtra en pantalla, ¿no? Para que se den una idea, la película se ubica en la década de los 20. Finalmente, Michael Fassbender es un personaje que viene saliendo de la Guerra Mundial y que se ubica en un pueblo donde le dan chamba de... Es el que atiende el faro, ¿no? Por eso tiene mucho que ver el título de la película y de la novela. La luz antropocciano, sí. Tiene que mantener el faro y él vive prácticamente solo en esa pequeña islita. Se enamora de Alicia Vikander, que es hija de uno de los que lo contratan en el pueblo. Y, pues, de ahí nace una relación. Sin embargo, pues, las cosas son maravillosas, pero ambos quieren tener hijos, no pueden, se complican. Y ahí hay un twist con el encuentro de un bebé perdido que lleva a otras... por otros caminos. Que para andar en esta película yo creo que sí vamos a tener que hablar como esos... Como fuertes de la película, porque no sé qué... A lo mejor pueden ser spoilers, pero... Sí son spoilers, pero... Pero no es el tráiler o algo así lo... Ajá, o lo avisamos desde ahorita, porque yo digo... El tráiler dice muchas cosas. Yo preferiría que no vean el tráiler porque a mí en la persona... Yo no vi el avance, yo entré... No, yo tampoco. Sabía cierta la situación del bebé, pero a partir de que aparece el bebé y aparece el personaje de Rachel Weiss... Sí, es que yo sí necesito hablar del personaje de ella... Se va por otros lados. Porque es como de las cosas que yo... A mí, digo, les adelanto que la movie no me gustó mucho, pero... De mis personajes favoritos fue el de ella, ¿no? Entonces si ocupamos yo creo hablar de eso para poder hablar de ella, pues no. Yo nada más quiero decir una cosa y sí voy a ser muy subjetivo en mi crítica... Porque yo soy... Y siempre me he descrito en este espacio y en muchos otros espacios donde colaboro... Siempre en mis pequeños videos dice... Amante del cine de acción, amante del cine nacional y del género dramático. A mí me encanta el género dramático. Disfruto mucho de esas películas, sobre todo cuando están bien realizadas. Creo que Derek Shefferns logra esto y logra... Para mí logra dos cosas con la película. Uno, es una adaptación a una novela y siempre está el problema de que cuando vas a adaptar una novela... Tienes que conseguir dos cosas. Uno, respetar la obra y ofrecer a los que conocen la novela... Ese gusto por la adaptación. Y la capacidad de síntesis del... Ajá, y la otra es algo que sí sucedió conmigo es invitar a los que no hemos leído la novela... Acercarnos a ella. Creo que esas dos cosas los consigue. Eso quiero decirlo. Y una pequeña nota editorial que acabo de mencionar sobre el título. Gracias a los distribuidores porque respetaron el título. Porque esta cosa se pudo haber llamada un romance muy lejano o algo así. Y creo que... Le hubiera servido más para la novela que es esta película si le hubiera funcionado un título. Y otra cosa que quiero mencionar es... Pasa mucho... Lo mencionamos ahorita fuera del aire. Pasa algo muy similar entre... Quisiera mencionar entre el género de terror y el género dramático. Que cuando ven el género de terror mucha gente le dice... Oye, ¿vas a ver esta película de terror? No, a mí no me gusta entrar a que me dé miedo. Y cuando dices... Oye, ¿quieres ver esta película dramática? No, yo no quiero entrar a llorar. Me ha pasado mucho. A lo mejor tiene más caché ahí... El género dramático por esa cuestión de los premios como los óperes. Sin embargo, también tiene elementos que mucha gente no tolera. Y sí lo tiende mucho a generalizar con la telenovela. Que es lo que tú mencionaste. Yo nada más voy a decir que a mí se me hizo... Muy interesante la película porque empieza como un romance de época. Después se convierte en un drama familiar por esta cuestión de la familia. Que no puede ser creada como ellos consideran que debe de ser creada con hijos y todo esto. Lo digo consideran porque es una época... Las cosas han cambiado, ¿no? Son los dieces, ¿no? Los veintis. De los veintis. En mil novecientos veintitrés están precisamente. Y la otra es... A partir de que habrá sido el bebé Rachel Weisz, la película pues ya se va por una tragedia totalmente. En el que ya involucran familias, involucran una investigación. Y incluso hay una parte que Derek Shefferns... Y supongo que la novela también lo hace. Que también hablan un poquito sobre este tema del desprecio hacia el extranjero, ¿no? La película viene de una guerra. La historia viene de una guerra. Y el personaje... Hay un personaje que igual tú vas a mencionar. El papá de la bebé es un alemán. Pero aquí lo maneja muy por encima de eso. Ni siquiera... No profundizan mucho en ese aspecto. No, por eso digo. Hay oportunidad para meter cositas. Pero no lo desarrollan totalmente. Pero me gusta eso. Me gustan las actuaciones de estos tres actores. Digo, no hay que dejar de lado a Rachel Weisz porque también es una estupenda actriz. Creo que Derek Shefferns ha mantenido este estilo dramático muy orgánico. Creo que las cosas suceden por una razón. Yo así lo sentí. Por eso digo, es muy subjetivo. Y así lo sentí. Porque, lo voy a mencionar, la crítica le ha dado con todo. La película la tienen por debajo de calificaciones aceptables. Es una novelita bien fotografiada. Yo no considero que sea una novela porque... Con un buen score de Alexandre Desplat y está curada, pero... Hay elementos como la pérdida de los hijos que son elementos bastante traumáticos para las personas. Y creo que lo manejan bien aquí sobre cómo reacciona la actriz. Y me van a considerar frío y sin corazón, pero yo me reí. Bueno, bro. Ay, Dios. No, es que eso son decisiones del director. Porque se muere y, bueno, ok. La primera vez clavan la crucecita. Ese momento sí está fuerte. Porque clavan una crucecita y dices, órale, pues eso está fuerte. Pues la segunda vez que le pasa lo mismo, otra vez te ponen la misma toma. Otra cruce. ¿Cuántas cruces van a poner? No, o sea, entiendo que es una tragedia, pero... La manera en que el director decide, casi como una caricatura, ese gag de que... Me imaginaba, la toma se abre y hay como 20 cruces más hacia atrás. O sea, dices... Hay maneras como más trágicas. O no más trágicas, pero creo que podría haberse manejado de una manera más seria. Más formal. Y aparte, Alicia Vikander será la mejor actriz del mundo. Merecedora del Oscar. Pero aquí yo le quería dar siempre un golpe en la cara, pues, ¿no? Porque a raíz de ella, todas las decisiones... Van a ver esta cara toda la reseña. No, porque, por ejemplo, Michael Fassbender me gusta su personaje, ¿no? Como este hombre torturado, que no quiere tener conexiones con nada. Y, pues, ella es como... ¿Qué digo? No se le puede echar la culpa como ella de todo. Sí, es una niña bien, entre comillas. No es rica. Bueno, en teoría, más o menos, porque es parte de la familia... El momento decisivo... De las familias que manejan el pueblo, pues. El momento decisivo a mí en el que la película me perdió es cuando... El Michael Fassbender, que es el que tiene que reportar el evento... Ella le está insistiendo que no, que se tiene que quedar con el niño, que no sé qué. Entonces... Bueno. O sea, en qué... No, es que en qué momento... El momento en el que él decide, como... Decir, ok, voy a tomar esta decisión dura. O sea, su labor... Él está ahí por ser un hombre de honor, un militar disciplinado. Y... Claro. Él tuvo que haber reportado ese evento. No lo hace, y eso desencadena una serie de eventos que al final de todos modos se resuelven como telenovela. Todos viven felices para siempre. No es cierto. Él no terminó en prisión. Pero no terminaron felices, incluso en la escena... Bueno, vamos a llenar esto de spoilers. En la escena final, ella fallece y todavía le dice... Quiero pedir... Bueno, de vejez. O sea, me siento culpable, pidele perdón a Dios antes de irte. Una tomita así como... Eso van a entender porque ya, digo... Pero queda muy claro. O sea, queda tan bien compacta la historia que me queda claro que la mujer vivió torturada todo el tiempo y aún al final se sintió ya arrepentida con él. De parte de la relación... Y él quedó solo. Algo que ha hecho mucho de Eric Seifrens en sus películas es que las películas, sus personajes dan como un giro, ¿no? En el caso de la anterior, pues el hijo de Ryan Gosling termina como él, ¿no? Sí, sí. Pero ahí está bien, o sea... Y aquí Michael Fassbender empieza solo y termina solo. Sí, pero... Ni siquiera hay un acercamiento ligero con la que fue su hija. Y ahí me frustra porque al final creo que lo que esta película quiere decir, ya lo había dicho él con The Place Beyond the Pines. Esta idea de que los problemas de alguien de hoy son como los problemas también del mañana, pues, ¿no? Con las nuevas generaciones, como esta idea de los padres... Que queda muy claro en la serie, ¿no? Entonces yo siento que aquí está queriendo decir como lo mismo. Y, no sé, se me parece que... También, o sea, la película se quiere ir como por esta ruta intensa, ¿no? Vía desencadenar una serie de problemas a una mamá, le quitaron a su hijo... Y a mi personaje de Rachel Weisz yo sí le compré todo a ella, pues, ¿no? Como, pues, regresenme a mi hija, ¿no? Entonces, yo estaba como más preocupado por esas cosas y al final todo se resuelve así como con moñito de que hay que perdonar y no sé qué. Entonces digo, no, o sea, no hubo como consecuencias. O sea, ella terminó con su hija. La única que tenía que vivir feliz... ¿Por qué hubiera consecuencias si la hija estaba bien? Por eso, la única que... La que yo quería que le fuera bien era ella porque ella fue la que sufrió. Michael Fassbender y Alicia Vican desde que tomaron esa decisión mala, al pie del faro, de secuestrar a mi niño... Yo no estoy de acuerdo, no están secuestrando a nadie. Desde entonces ya no son personajes empáticos. Yo no siento eso. Y que yo quería golpear en la cara todo el tiempo. Porque hay un fundamento atrás en cuanto a las familias y la familia, ellos, desde un principio, que se quieren casar, que quieren formar una familia. Y es una parte muy difícil, pero ellos... En un picnic, también yo no compré el amorío. En un picnic, ya, cásate conmigo y mandémonos cartas. Pero él era un solitario. Eso es lo similar a una relación de Facebook, pues, de estarse mensajeando y... O lo amo, pero solo se escriben por Facebook. No sé, no sé por qué yo... Yo sí sentí todo orgánico. En un picnic, eso se me hace como... Vámonos a un picnic, van al picnic y luego, cásate conmigo. Y ya, esa es la relación. Pero, ¿por qué ella es así? En Place Beyond the Pines había... Incluso ella está sola lamentando comidita, es como independiente, es como que... ¿Qué crees si era que no hubieran moto en bici o qué? No, sí, pues, no, no en bici, pero que le dieras más tiempo a que respirara. Lo ves más tiempo él taladrando, cortando madera. Ese tiempo que desperdicias poniéndolo a él trabaja. Ya sabemos qué es lo que está haciendo por tres años. Mejor dedícalo a desarrollar una relación entre él y la chica, que estén comiendo. Más de un picnic, que conozca a la familia. O sea, como todo esto que es una relación... Otra vez, no quiero estar comparándole siempre con Place Beyond the Pines, pero ahí se toma el tiempo. Ryan Gosling, Eva Méndez, la está ahí como cortejando varias veces. Tiene broncas con él. Ella tenía una relación pasada. Bueno, sí, ella tenía una relación, pero aquí sea en el tiempo de explorar. Digo, en la película también. Había una relación pasada y había una consecuencia de esa relación pasada. Aquí todo, la inmediatez, no sé. Creo que la película se decide enfocar en cosas que no debería y resuelve todo así como con moñitos y todo felices para siempre. Yo diría que si ustedes disfrutan de los dramas intensos, esta es su película. Vean Room, mejor. Room es un drama intenso, de los más intensos que he visto en los últimos años. Eh, pero es otra tirada. Yo también, a mí también me gustó mucho. Pero es mejor que este, pues no está... Me estresó. O sea, si quieren algo con romance, con drama, con tragedia, creo que esa es una película. Es como lo que dije hace un momento. Si tú no quieres ir a llorar y no eres muy asiduo a ese género, pues yo creo que esta no es tu película. Lo acepto. Pero esa no es manera de... Acepto porque sus argumentos también son válidos. Puede ser que haya gente que no le guste. Pero no, no me gusta. No, pero es que como cuando le recomiendo algo de terror, no me quiero ir a asustar. Y entonces, no, yo no quiero ir a llorar. Y sí van a llorar mucho en esta película. Digo, si son sentimentales... A mí que me gusta el terror, por ejemplo, no me gusta. Si son sentimentales como un servidor, sí van a correr sus lágrimas por las mejillas. No, por ejemplo, a mí, digo, yo también admito cuando salió el personaje de Rachel Weisz y todo su dolor. Yo sufrí desde el principio. No, yo no, porque son unos ahí... Sigan teniendo niños hasta que le peguen. Ahora sí que yo me voy a poner como usted, como se puso con Escuadrón Suicida. Yo le voy a dar 10 a esta película. No secuestras a un niño. No lo secuestraron. No tomen esa lección, padres de familia. No lo secuestraron. No secuestren a un niño. Había una situación, una doble tragedia con la pareja. Y aparte había una situación de aislamiento que daba pie a que tomara una decisión abrupta. Abrupta, queda muy claro desde un principio de que es abrupta. Pero también es viable. No aceptable. No tiene nada que ver con el honor, la legalidad. Y él nunca, por eso, él nunca vivió tranquilo. Un hombre militar. A los cuatro años de que vivió con la hija, él nunca vivió... Por eso. Pero era tal su amor por ella que aceptó cambiar un poco su decisión. Se hubiera quedado mejor con Rachel Weisz. Como se puede... Ay, pero si ni siquiera había piezo. No importa. O sea, se hubiera conocido ahí a través de eso. Pero como le digo, hace un momento yo me pongo necio como usted con Escuadrón Suicida. Le doy 10. Es un gran drama que yo vi. Obviamente creo que la opinión general se inclina de su lado. Yo le doy 5. Creo que no le está gustando. Yo le doy 5 porque la foto está bien. El score de Alexandre Splat está bien. Las actuaciones están buenas. O sea, esos son los 5 puntos. Pero los 5 para hacerla una buena película... Va a ir la decepción de Direction France. Ok. Yo le doy un 10. Sí, 5. Y usted un 5. Ok. Y ahora nos vamos con la segunda reseña de este show sobre una película que, como mencionamos al principio, ya viene con muchos comentarios positivos. Mantiene esos comentarios positivos ante la crítica y el público. Y vamos a ver qué pasa el próximo año en los Oscars porque también suena muy fuerte. Y es Sing Street de John Carney. Una historia que se ubica en la década de los 80s y que habla sobre un chico que arma una banda de rock, pop, futurista. Futurista, futurismo. Sí, ¿no? Influenciados por Duran Duran, Depeche Mode. A raíz de que él... Bueno, él es un amante de la música y trata como de alejarse un poco de la situación familiar que está viviendo. Su familia está... Sus papás están a punto de divorciarse. Me recuerda como un poco a ese tipo de familias. No nada que ver los géneros ni películas, pero como la familia y el conjuro. Pues que son estas familias que tienen... De la 2. Que tienen como un problemas sociales de la época, pues, económicos, pero... Sí, porque hay que decir que en esa época, sobre todo, estaba ubicada en Irlanda. Sí había una situación económica muy precaria. Tienen como que, pues, sacar su mente en otras cosas, ¿no? Así es. Y este chico lo cambian de escuela a un barrio más peligroso. Sí, que es como una escuela cristiana, creo. Católica. Católica, sí, sí. Católica, pero no hay nada de reglas. Sí, ya sé. Y ahí, pues, le llama la atención una chica que ve en la calle. Y para llamar su atención, pues, inventa una banda en su mente y después a la manera real. Y vemos el transcurso que sucede entre lo que pasa con la banda y este... Pues este crecimiento personal. Son un coming a beige film y feel good movie combinado todo. Entonces, señor Rick Andes, no sé qué le parece a usted Sing Street. Estoy menos dividido que con la otra. Creo que no tengo un poquito más negativo. Aquí esta película creo que tiene bastantes elementos buenos. De otros no fui muy fan porque creo que... Como que la película también no sabe si quiere ser 100% dramática. Bueno, 100% dramática. Quiere inclinarse más por el drama o como ser simplemente una comedia. Porque tiene de pronto unas escenas fuertes que están, siento yo, como hasta fuera del contexto. No hay una escena donde el director, este padre que ahoga al niño así como en el lavamanos, ¿no? Para que se limpien el maquillaje, se me hace como una escena que si la película se fuera como por ahí. Choca un poquito con el tono de la película, con el tono general. No tiene como más consecuencias de eso y luego hacen un chiste de eso y no sé. Pero son... Sí, sí, sí. Más que nada, lo que no me gusta de esta película son detallitos, pero en general creo que me gusta esta idea de la música... Música de la música como para conectar. Como detonador también, ¿no? Y a mí yo me encantó sobre todo y yo creo que esto, no sé si la... Ya escuché, más bien leí una entrevista con el director donde él en esta... Porque le preguntaron qué tan autobiográfica era esta película para él. Porque es músico, creo que también dice, no tanto en la cuestión musical, pero más en la cuestión familiar. Y en el personaje de su hermano, él dice que puso muchas de las cosas que la relación que él tenía con sus hermanos. Entonces, yo ahora sí que me enamoré casi del personaje del hermano. Sí, está muy suave. Me gusta como... Es lo mejor de la película, de hecho. Creo que es como el hermano mayor ideal, ¿no? Sí. Que te critica, pero te motiva. Ajá. Y como que todas las cosas... O sea, te critica Gacho, pero te da las herramientas para que puedas hacer algo mejor. Sí, de que... Sí, pero como de una manera, pues ya de... Y ahí tiene una escena él, sobre todo cuando le dice que tú estás haciendo lo que yo no pude hacer. Y que yo te pavimenté el camino. O sea, tiene momentos de este personaje que me encantaron, me gustaron bastante. Creo que fue una de las cosas que aún me gustaron de la película, a pesar de que la película se va por otro lado. Y también los elementos de los niños haciendo videos, ¿no? Porque tiene que ver hasta como con poquito de cine, de cómo es una película, ¿no? Sí, lo que es una época donde estaba haciendo esta onda de los videoclips, ¿no? Que incluso el hermano le explica, ¿no? Que... O bueno, discute con el papá, ¿no? Sí, porque están viendo una película de... Un video. Un video musical de Duran Duran y... Y el papá dice, ay, ¿por qué hacen videos? ¿Por qué no cantan en vivo? No, papá, eso es lo de hoy, ¿no? Sí. Y ve la imagen y todo, y es una cuestión muy interesante. A mí me gustó la película. Sí siento que están un poquito exagerados los comentarios a favor. John Carney, para los que... Él tiene una película anterior con Mark Ruffalo y Keaton Eilig, que es este... Steel Again o algo así. Que también habla sobre música, sobre un productor que busca talentos. Y también tiene mucho este sentido y ese choque medio extraño entre drama y comedia. Y a mí lo que me... Lo que no me gustó... Lo que sí me gustó fue toda la parte musical, toda esta parte del hermano, toda esta parte de los chicos que une para hacer la banda. Sí. Lo que no me gusta es que también le da mucho tiempo a la relación de él con la chica y deja de lado a los jóvenes con la banda. Me encantó el personaje del guitarrista. Que... Ah, sí, que son... Sí, porque es el... Bueno... Se me hace que esa amistad y esa manera de crear arte en el sentido de la música se me hizo muy especial la manera en que cómo hacían los videos, cómo creaban las canciones. A mí me gustó como el guitarrista porque nos retoma la clásica pareja siempre creativa de John Lennon y Paul McCartney, ¿no? De que ellos entre dos componen y ya la banda luego interpreta como las... De los dos genios, pues, ¿no? Sí, 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 sí. Ese detalle también está bueno, pues, ¿no? Pero cuando se inclina mucho en la relación de él con la chica, siento que no está mal, no está mal, pero siento que da mucho énfasis a eso y pierde fuerza a algunos otros elementos que estaban funcionando conforme... Y eso para mí me acerca un poquito a las cosas que no me gustan tanto, siento que el personaje de Rafina de la chica no tiene tanta profundidad, pero siento que esta película en general a los personajes femeninos no les da... La hermana, por ejemplo, de los muchachos, o sea, es que tiene una hermana... Oh, sí, es cierto, sí, es cierto. Como que tampoco le dan a la mamá más o menos, pero también la ponen nomás como que toma decisiones malas y no... Decisiones estúpidas que han provocado que las familias estén como estén, ¿no? O sea, el único... Los únicos que tienen profundidad son los chicos, el protagonista, el hermano, entonces... Hubiera estado padre ahí una mujer integrando la banda, ¿no? Sí, también, o sea, como... O incluso, este, como ver que también querían como el resto de la banda, ¿no? Sí. Porque el único que tiene como estos sueños... Sí, yo sé que la historia es del protagonista, pero... De todos modos, hacia dónde van, y ese final como ambiguo que a gente le gusta... Es ambiguo, es cliché. Pero sí es ambiguo porque... ¡Muyamos! No sabe si se van a... No me gustó, no me gustó para nada. No, a mí... A mí no me gusta porque tampoco te resuelve nada y luego te quieren entender qué tal si está en su imaginación todo y murieron en ahí, no sé. Puede ser, estaba lloviendo, estaba lloviendo. Fíjate que he escuchado que muchos dicen eso y yo nunca capté esa parte de la imaginación. Probablemente hay una escena donde él toca en la escuela... Ajá. Que está ensayando, perdón. Sí, sí. Y que él imagina cómo le gustaría ver a su hermano, a la chava, a sus papás. Sí, que esa es otra cosa. Siento que esta película también... Sí. Por ahí tiene unos mensajes extraños sobre la influencia norteamericana. Ah, bueno, sí. O sea, esa idea de los cincuenta, me acuerdo que la chica cuando regresa decepcionada dice, pues que me queda trabajar en un McDonald's, ¿no? Como ya el imperialismo llegando como a expandiéndose por todo el mundo, ¿no? Pues que también es algo muy real. La música, no, sí, no digo... Por ejemplo, es que en esa época, digo, Regan... No, sí, me gusta cómo esa influencia... De los ochentas sobre todo. Me gusta cómo la película no es sobre eso, pero vas viendo eso, esas influencias... Cómo la cultura norteamericana influenció como en otros sectores del mundo, pobres, ricos, o sea, esta idea de los chicos que ven videos musicales, ven un MTV, quieren imitarlos a ellos, la chica quiere escapar a... Ella quiere irse a Londres, pero esta idea de... Todo Irlanda quiere escapar y en la película te lo dejan muy claro sobre la migración hacia... Entonces, esta idea, pues, digo, de un Estados Unidos, pues, que está así como comiéndose todo, eso de los cincuenta es la intención, pues, o sea, es el clásico, cuando uno piensa en Estados Unidos, piensa en carros, piensa en... Pues... Hombres peinados para atrás, el mundo de vaselina, pues, ¿no? Pues, de hecho, él plantea volver al futuro, ¿no? Volver al futuro, ¿no? Todo el tiempo, o sea, ¿vieron volver al futuro? No. O sea, es porque es esta película norteamericana que está cruzando los océanos, pues, ¿no? Entonces, no sé si eso haya sido intencional o son como lecturas de los tiempos, pero creo que eso... Puede ser. Esos son como elementos que sí me gustan, pero bueno, regresando a lo de la chica, eso fue lo que me molestó un poquito, pues, ¿no? De que no tenga así como esa profundidad y nomás el elemento así de... Pues, de deseo del chico, ¿no? Ahora, no sé qué tanto... La verdad, las películas... No he visto la... Tiene tres películas con esta, creo. Esta es la primera que yo veo de John Carney. No, la anterior sí la vi, está... Está bien, pero también es... Es un cine muy ligero, muy... Muy feel good movie, muy... No se complica la vida y no tiene por qué hacerlo. Digo, así como hablamos hace rato de un drama intenso, desgarrador... Sí, sí. De lágrimas, pues, también John Carney ha optado por este cine como más relajado, más positivo. Está bien, digo, pero sí constantemente choca en la película anterior, este... Sobre este juego de que si va a ser muy dramático o va a ser algo de humor. Incluso en la película anterior también hacen un video en la calle, entonces como que tiene mucha esta obsesión de hacer videos callejeros. Y al final también yo creo que la película ha gustado. Y no pasa nada, pero realmente, en la película nunca pasa nada. No. Grabe, no. No, y yo creo que, te digo, funciona... Funciona porque al final apela como a todo ese lado soñador de todos los seres humanos. No todos queremos hacer bandas, pero todo el mundo tiene esa idea de lo que pudo haber sido si hubiera tomado ciertas decisiones, ¿no? El hermano que él dice que era un corredor o no sé qué tanto hacía y que tocaba guitarra y pues tomó otras... Tomó ser joven, sepa por qué dice que ya se le fue el tiempo, pero... No, pues es que él estaba en la universidad, pero ya... Igual la hermana que según ella quería ser pintora y terminó siendo arquitecta, entonces la mamá también, como que quiere... O sea, como que... Están todos frustrados. Todos los personajes, el bully también, o sea, todos los personajes son personajes que quieren estar en un mejor lugar, pero por las situaciones económicas o X o Y, pues están en un lugar en el que no quieren estar. Entonces creo que los personajes, estos los niños, pues de alguna manera reflejan como esa esperanza en que algún día todos podemos lograr nuestros sueños, ¿no? Entonces creo que por eso ha gustado bastante porque apela ese lado... Sí, y sobre todo en Estados Unidos. Soñador de todas las personas. ¿Qué le darías a la movie? Yo le doy un 8.5. Yo un simple 8. Ok. Entonces yo le di un punto 5 más a Sim Street. Sí. En este episodio, digo, comentamos La Luz entre los Oceanos de Derek Zephrens por si le quieren ver un drama intenso. Y si se quieren sentir bien y escuchar buena música, pues váyanse a ver Sing Street de John Carney. Las dos están en cartelera. Y con eso nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com diagonal esquina del cine. ¿Dónde lo podemos encontrar ustedes, señor Brijandes? A mí me pueden seguir en Twitter y en Instagram, arroba Brijandes. Y también si quieren escuchar mis opiniones sobre el cine de terror, pueden estar aquí viendo en Telenur el nuevo programa llamado Horror 24, donde yo y nuestro compañero Jorge Guevara hablamos noticias, reseñas y opiniones sobre el cine de terror de todas las épocas. Y a mí me pueden encontrar en Twitter en arroba esquina del cine. Nos despedimos y nos vemos hasta la próxima. Bye.